Paz y bien. Saludos de paz y bien. Tendría que comenzar hoy dando las gracias a los técnicos. Estos técnicos que tienen que cada día se mejore. Llegaremos con el tiempo. Es muy importante que llegue la voz de la iglesia, la voz de la evangelización, la voz del buen mensaje. Y aquí los técnicos pues están haciendo lo posible. Un técnico al que le doy gracias en público es a Manu. Manu Mahon. Muy amigo, pero muy técnico, muy sabio. Muy dentro de los ordenadores, pero ya desde hace años. Un pelito. Y también a Luis Enrique. Porque esto no lo logro uno solo. Siempre han dicho que detrás de una acción hay un montón de gente. Y aquí también hay un equipo. Un equipo de salmos cantados. Me trajeron ayer un libro muy bonito. Un libro que es este. Actual, muy actual, muy actual, es el Padre Nuestro, del Papa Francisco. Diríamos que es una catequesis, una meditación, una doctrina, un algo principal. Teresa, ya ha dicho Teresa de Jesús, la santa de Águila, nuestra amiga, esa doctora de la iglesia, ya ha dicho muchas veces que nos conviene recalentar el Padre Nuestro, aprender el Padre Nuestro. Dice el Padre Nuestro, dice el Padre Nuestro, siempre lo cito con los permisos. Además, ya de otra paranda al libro, esperan que cada uno de nosotros, mientras dice Padre Nuestro, se descubra cada vez más amado. De esto es el reto, de descubrirnos en la oración más amado, perdonados, bañados por el rofío del Espíritu Santo, y así sea capaz de amar y perdonar a su vez a cualquier otro hermano, a cualquier otra hermana. Así tendremos una idea de lo que es el Padre. Y ya que el Padre nos descubre que es el paraíso, rezando, invocando, aprendiendo a perdonar, a hacer su voluntad. Padre Nuestro Hace falta valentía para retar el Padre Nuestro. Hace falta valentía. Digo, poneros a decir, papá, ya creer realmente que Dios es el Padre que me acompaña, me perdona, me da el pan, está atento a todo lo que pido, me diste, aún mejor que las flores del campo. Creer es también un gran riesgo. Y si no fuera verdad, Dios nos conceda la verdad, invocando al Espíritu, de seguir rezando, aprendiendo, con Teresa, y con todos los cristianos, y con nuestra familia, con el mundo, a rezar el Padre Nuestro. Genesía de Jesús, en el capítulo 37, dice que es una oración del Padre Nuestro, del Padre Nuestro, es una oración preciosa. Una oración de consolación, una oración de filiación, somos hijos, ah, y también de fraternidad, somos hermanos. ¿Cuándo llegará el día que nos descubramos? Hijas y hermanos. Yo creo que es una gracia que hemos recibido al nacer en una familia numerosa. Hay algo especial, es un don, es un don de Dios. Los hermanos son un don. La familia es un don, es un regalo. Y los padres, que no son solamente los que nos sustentan, los que nos cuidan, que son los que nos aman. Y en ese amor tan grande, tan para todos, hay un reflejo del amor de Dios. Dice Teresa, capítulo 37, del libro Camino de Perfección. Ángeles de Dios, buenos días. Y a todos, hay una persona, Ana Pérez, que también suele ver las transmisiones, los filios, y de vez en cuando manda un mensaje. Y hay muchos nombres, todos los nombres los leo. Agradezco a todos. Pues bien, para todos, dice el capítulo 37. Es cosa para alabar mucho al Señor, cuán subida es esta oración. Qué altura tiene, qué profundidad tiene esta oración evangélica. Es oración del Evangelio, es oración del regalo del Padre, de Cristo, del Espíritu Santo. Oración evangélica. Está muy bien dicha, muy bien ordenada. Claro, es que nos lo ha enseñado, nos lo ha dicho y lo ha proclamado el buen maestro. Y te haré salir ahora, pero, ¿tú te has dado cuenta la gracia que es tener un maestro sabio? Un guía que conoce todos los pericuetos de subir a la montaña. Un guía que te sabe de ti, ¿esto es verdad o esto es mentira? Un guía que nos conduce, que él va por delante, el buen pastor. Señor, este es el buen pastor, no huye. Hijas, dice Teresa, cada una puede tomar esta oración del Padre nuestro a su conveniencia. Según te vaya, llegas, mirad, no lo repitas todo de golpe, vete paso a paso. Un momento, más lento, más despacio aún, si cabe. A tu conveniencia, hoy estás triste, invoca al Padre. Hoy estás alegre, invoca al Padre. Hoy necesitas perdonar, saber, amar. Invoca al Padre. En tan pocas palabras, está encerrada toda la contemplación y perfección. Mira que yo quiero aprender a orar. Señor, enséñanos a orar. Y Cristo les dice a los discípulos, cuando oréis, decir, Padre. En pocas palabras, cuando siempre lo han dicho, el sabio, pocas palabras. Tú ya oyes, tú eres inteligente, escucha. Pocas palabras. Ahí se entierra la contemplación y la perfección. Y entonces yo digo, ¿y para qué tantos volúmenes en la biblioteca? Pues es verdad, Teresa leía muchos libros, se los quitaron. Y el señor le dice, mira, te voy a dejar un libro. Pues con el tiempo nos podemos quedar solamente con no muchas oraciones. A todos los ámbitos y a todas las monedas, sino con una oración. Encierra la contemplación y encierra la sabiduría, la perfección. No tenemos necesidad de otro libro. Y mira, que en inclinación sale un libro. Oye, hermano, tráeme el libro de esa librería que hay en Calavera. O en Ávila, o en Madrid, o ahora, lo pides a través de internet. Oye, este libro, envíamelo. Dice Teresa. Pues no tenemos necesidad de otro libro. ¿Qué sabes el Padre? Además te lo enseñaron en casa. No olvides el Padre nuestro. Es increíble lo que se contiene. Lo que pasa es que hay que cavar, hay que profundizar. Hay que estar quietos. Hay que estar en tentación. Hay que estar pidiendo perdón. Hay que estar en necesidad. Dame hoy el pan de cada día. Hasta aquí nos ha enseñado el Señor. Todo el modo de orar y de contemplación. Desde los principiantes, hasta la oración mental, de quietud y de odial. Dice Teresa que, comentando el Padre nuestro, se podría hacer un libro muy grande. Es lo que ella hace. Y el Papa ha hecho otro libro. Y bueno, comentarles al Padre nuestro, te invito a que tú también hagas un comentario al Padre nuestro. Puede ser una hoja, unos cuantos caracteres en el ordenador o en el WhatsApp. Haz este ejercicio de la lectura semana. No hace falta que se te ocurran todas las cintas que hay. Basta que tú mismo, tú mismo, comiences a decir Padre nuestro o Padre. Y traduce lo que te dice esto, traduce la parte. Puedes hacer un libro que va a decir, precioso, para ti y para los demás. Estamos aprendiendo a ver el Padre. Ahora comienza el Señor ya a darnos a entender los efectos. Mira, la oración del Padre nuestro produce efectos. Pues, mira que efectos produce en ti la oración. Mira que efectos produce en ti el que resuelve la oración dentro de ti. Yo he pensado muchas veces, dice Teresa, este yo en Teresa tan importante. Yo. Como Dios, su majestad, no se había declarado más en cosas tan subidas y oscuras para que todos lo desempreguesen, ¿por qué no nos ha dicho más, más cosas? ¿Por qué no nos ha descubierto los misterios de su reina y nos lo dice en parábolas? Me ha parecido, como el día de ser en general y para todos, esta oración, para que cada cual pueda pedir a su manera. Tú reza al Padre nuestro a tu manera, a tu modo, y rézalo así. Padre nuestro. Padre de todos. Padre querido. Padre. Tú eres. Tienes que pedir las gracias del Tierra. Todo cuanto necesitas. Y esto lo pedimos para nosotros que estamos aquí, para los que estamos en la Tierra. Y pedimos que nos perdone. Mira, estas dos peticiones son muy buenas. Hay dos cosas para todos. Hágase tu voluntad y perdónanos nuestras faltas. Subraya esto cuando escribes tu Padre nuestro. Luego no hace falta que lo publique, pero escríbela. Ahí queda la perfección cuando hacemos la voluntad del Padre. Ahí queda el nivel de oración y el nivel de vida cuando perdonamos. Hermanas, nosotros, haremos lo que podamos, que todo lo recibe el Señor. Porque parece una manera de concierto el que de nuestra parte hace con su Eterno Padre, como cuando dice, quien dice, Jesús, dice, haced esto también y seréis hermanos. Haced esto con vuestros hermanos. Ya nos lo pagaréis. Decimos de una vez esta oración, sin doble, estamos hablando con el Padre, estamos hablando con el Amigo. Tratemos de verdad con el Padre, y como el Hijo habla con el Padre, con toda la verdad. Mira que el Padre nuestro es una oración de verdad. Por eso también lo quiere Teresa. La arrastrada por la verdad. La llevada por esta corriente de verdad. Dios es verdad. Cristo es verdad. No es sentimiento. Se puede manifestar en el sentimiento, pero en la verdad. Obra y sentimiento de verdad. Hay que tratar con llaneza, con claridad. Y Dios nos da más de lo que le pedimos. Es nuestro buen maestro. Y ese maestro nos enseña cómo hay que tener las cosas debajo de los pies. El contento lo da el Señor. La fuerza la da el Señor. La gracia la da el Señor. El perdón lo da el Señor. El alma, en bebida de nuestros regalos, en el perdón, en la voluntad, en la gracia, no se acuerda de otros regalos. Es que si el pan, la voluntad, la gracia, o sabiduría eterna, o buen enseñador, siempre este encaretimiento, mira que el Padre nuestro se puede comentar, se puede aclarar, se puede decir, se puede dar una catequesis, pero yo estoy que la gran aclaración es encarecer. Este, oh sabiduría eterna, oh Padre, gracias Padre, te doy gracias, esa expresión de Cristo, porque esto lo manifiestas a la gente humilde. Uno que desprecia hoy día al Padre, en psicología han tratado, y lo tratan hoy, de destruir, no por los psicólogos, sino por estos poderes dominantes, destruir la familia y el poder, fuera el Padre, fuera la Madre, ser uno mismo, ser libre. ¿Pero cómo nos pueden engañar de esta manera? ¿Pero quién, qué mejor que la relación de Hijo, Padre, Madre, Hijo, hermano, hermana, Hijo, padre, madre, Hijo? ¿Sabes lo que comportas? Tú sabes, has experimentado, tienes conciencia en tu historia natural, vital, humana, de gracia, lo que es tener, el cielo en la tierra, un padre y una madre, que son un encanto, un cielo, y ese cielo te lo transmiten a ti. Vivir ahí, vivir en paternidad y maternidad, es vivir en el cielo. Se nos muestra el cielo, oh sabiduría eterna, ¿quién sabrá eso? Oh buen ensignador, buen maestro, Jesús, Padre, qué gran cosa es, hijas, tener un maestro, un padre, sabio, bueno, temeroso, que nos cibra del peligro, que nos alimenta, que nos da a comer en su mano, que nos abraza, que nos abraza, que se preocupa, que nos conduce. Es todo el bien que un alma espiritual puede desear aquí, porque es de gran seguridad. Que la seguridad no es uno solo, que la seguridad no es uno mismo, que la seguridad es tener un padre, una madre, tener unos padres. Y ahí crece uno, para llegar a ser padre y madre. Y saber donar y entregar, todo el tiempo a hacer. No podría encarecer, aprende de esta palabra para leer a Teresa de Jesús y a Juan de la Cruz. Y para leer a los místicos, encarecer. No podría encarecer, no podría encarecer con palabras lo que importa esto que digo. No sé, no sé, no sé de acudir a tu discurso para elegirte, sino encarecer lo que hagan. Así que, viendo al Señor que la ministerio, despertarnos, recordarnos que hay enemigos, que es muy peligroso, que es muy peligroso todo esto, el andar, el pasar necesidades, nos ayuda el Padre, con esta oración, con esta pasión. Nos ayuda el Hijo, para que no caigamos, para que seamos librados de la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Y libra a nuestra muerte. Precioso. Padre nuestro, como Patetesis, Padre nuestro como Aratrón, Vivencia, Padre nuestro, para ampliar el corazón a todo el mundo, a todo el universo, dar algo de esto que hemos retitido del Padre, el don exquisito del Padre que nos ha contado. Paz y bien.